¡Qué feliz soy contigo, ay contigo! Tu maquita latina y la espana de mi negro camino Y ahora puedo gritar y cantar A ver de tu encanto, mi amor Lo que por ti suspiro Te quiero, vida mía, porque tú eres la crema Que ilumina mis sueños y que caja mi alma Tú eres lo que más quiero Te quiero, vida mía, porque tú eres la crema Que ilumina mis sueños y que caja mi alma Tú eres lo que más quiero Quiero navegar contigo en un mundo nuevo Y volar en el espacio Hay en reto un pelo Y besarte entre las nubes Acariciando tu cuerpo Y volando, volando, volando Y fundí a tu piel con mi piel Con mi lado de estalló Que ilumina mis sueños y que caja mi alma Tú eres lo que más quiero Te quiero, vida mía, porque tú eres la crema Que ilumina mis sueños y que caja mi alma Tú eres lo que más quiero Te quiero, vida mía, porque tú eres la crema Que ilumina mis sueños y que caja mi alma Tú eres lo que más quiero Te quiero, vida mía La, 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 la